Paz fuera de la boleta. Rafael y yo somos amigos, fuimos compañeros de trabajo, que trabajábamos en RCC Media juntos, y me paro y me sorprendo, como que dejaron a Rafael fuera. Y dice él, con la cabeza hacia abajo, y a Selene Méndez. Cuando él levanta su cabeza, que me mira, se quedó como pasmado. Y yo me entero a esa hora, el viernes a las 12 del mediodía. Hasta este momento yo no he tenido ninguna notificación oficial, ni del tribunal, ni tampoco ha llegado a mi parte. Selene, si usted quiere una mano de puta, gracias por eso.